de compartir este momento, les saludo y les invito a comenzar esta sesión de entrega del Plan del Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Secretaria, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión, si es tan amable. Claro que sí, Diputada Presidenta. Reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, fecha 23 de octubre del 2019. Hora, 14 horas con 8 minutos, orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. 3. Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género. 4. Intervención de los ciudadanos diputados. 5. Clausura. Es cuanto, Diputada Presidenta. Diputada Secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. Presente. Diputada Tierra Chelesque de Ariño. Presente. Diputada Reina Arely Durano Bando. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Presente. Diputado José Luis Guillén López. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 14 horas con 9 minutos del día 23 de octubre del 2019. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género. Compañeros diputados, me permito presentar el Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género. Y antes de concederle el uso de la voz a nuestra Secretaria Técnica, les agradezco mucho estar aquí, compartir los ideales de esta comisión. Y recordarles que la lucha por los derechos y las libertades ha marcado el desarrollo de la humanidad. El esfuerzo por ser reconocido, considerado e incluido es un móvil de la historia que ha trastocado en ocasiones sistemas políticos enteros. Que asimismo ha originado revoluciones o luchas civiles. Y que muestra las cimas más altas y los fondos más profundos del andar de las mujeres y hombres a lo largo del tiempo. Cada una de esas etapas ha traído consigo transformaciones que de ser minoritarias y marginales, terminan por convertirse en auténticos cambios culturales que afectan las costumbres y los hábitos que modifican el lenguaje. Que exigen cambios de actitudes, que van instalándose y socializándose hasta que la excepcionalidad termina por convertirse en normalidad y busca avanzarse hacia nuevos y más complejos derroteros. Carlos Castillo. Este análisis no es otra cosa más que la motivación para nuestro trabajo. El hacer que hoy esa paridad sea un hecho, el hacer que hoy ese grupo vulnerado que son las mujeres tenga esa igualdad de oportunidades es nuestra labor. Hasta normalizarlo y hasta hacerlo lo viable, lo normal, lo común en la mente de hombres y mujeres. Estoy segura que conformamos esta comisión, hombres y mujeres, con todo el compromiso de generar esa igualdad entre los y las quintanaroenses. Y estoy segura que hoy con la presentación de nuestro plan vamos a confirmar y a reafirmar ese compromiso con la igualdad de nuestro Estado. Es cuanto y le concedo el uso de la voz a la Secretaria Técnica, la licenciada Ana Parrao. Muchas gracias, diputada Atenea Gómez-Ricalde. Con el permiso de todas y el integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, voy a dar paso a la exposición muy breve de lo que será nuestro plan de trabajo. Nosotros acá tenemos un documento que está un poquito más extenso, pero haremos una presentación muchísimo más ejecutiva. ¿Cuáles son nuestras motivaciones y alcances con este plan de trabajo? Pues es impulsar la armonización legislativa, la difusión y aplicación de normas jurídicas que contribuyen al empoderamiento de las mujeres, la eliminación de la discriminación y la violencia en contra de mujeres y niñas, así como la construcción de la igualdad entre los sexos, a través del conocimiento, estudio y dictaminación de la legislación o políticas, planes, programas en su caso, donde igual también tenemos injerencia en todo nuestro Estado. ¿Cómo podemos lograrlo? Para lograr estas motivaciones y alcances, debemos de vincularnos constantemente con las instituciones gubernamentales, nacionales y estatales. Tenemos que también escuchar las necesidades de la sociedad y fijarnos como un compromiso latente atender la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en el Estado, como bien ya lo había comentado la diputada presidenta. En el marco jurídico nos iremos un poquito más ligeros, sabemos que están las normatividades internacionales y de ellas que son principalmente la Convención CEDAO, Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y tenemos el objetivo número 5 que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas en los objetivos de desarrollo sostenible. Después de esas convenciones se desprende, siguiente punto, la legislación nacional que ya tenemos todos en el plan de trabajo. Siguiente. No me detendré mucho tampoco en la legislación estatal porque es normatividad que ya conocemos. Siguiente. Ahora, entramos ahora sí a la parte medular del plan de trabajo que son el planteamiento de objetivos. Para los trabajos de la Comisión, no sólo para el plan anual de trabajo, sino durante los tres años, de la información que se ha recabado por parte de la diputada Tenea en conjunto con otras instituciones, podemos destacar que existen tres objetivos principales para lograr, no sólo durante este año legislativo, yo propondría que sean durante los tres años de ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura. El plan anual de trabajo contempla el objetivo uno, que será el empoderamiento y ejercicio de la paridad. El objetivo dos es frenar la violencia en contra de mujeres y niñas. Y el objetivo número tres será la atención de las necesidades de la Comisión para la Igualdad de Género. Ahora, para cada uno de estos objetivos o metas, tenemos estrategias y líneas de acción ya contempladas. Dentro del plan de trabajo tenemos la descripción de cada una de las líneas de acción y de las estrategias. En esta ocasión sólo haremos el nombre, diré el nombre de cada una de estas estrategias y explicaré de manera muy breve. El diagnóstico constante consiste principalmente en estar en contacto con todas las dependencias de la Administración Pública Estatal y también con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué nos sirve la fase de diagnóstico? Para recopilar todo el tiempo cuál es el contexto de nuestro Estado y así poder perfilar específicamente cuáles van a ser nuestras acciones. Como línea tenemos la recopilación de necesidades de manera general. La segunda estrategia es el impulso de la política de igualdad entre mujeres y hombres. Para esto vamos a tener dos líneas que serán Primera Legislatura de la Paridad, que es una iniciativa que en conjunto ya fue firmada por muchas de las diputadas de este Congreso y espera su turno para la aprobación correspondiente. Esta iniciativa de paridad lo que intenta hacer es insertar la perspectiva de género de manera transversal en todas las actuaciones del poder legislativo. El segundo es el empoderamiento político de las mujeres. Justo en esta meta de impulso, en esa estrategia, perdón, de impulso de la política de igualdad entre mujeres y hombres necesitamos emprender acciones concretas para empoderar a las mujeres en el ámbito político que viene muy de la mano con la primera acción que se está proponiendo. La tercera estrategia global va a ser atención de la alerta de violencia de género en el Estado de Quintana Roo. Todas y todos conocemos ya a grandes rasgos cuál es la situación de la alerta de violencia de género. Sabemos que se hicieron ya reformas para atender las recomendaciones del grupo de trabajo de la CONAVIM. Sin embargo, surgen todo el tiempo nuevas observaciones por parte de este grupo de trabajo que podemos atender en esta legislatura. La idea es enfocarnos en ellas y lograrlas. La estrategia número cuatro es formando alianzas contra la violencia. Esta estrategia principalmente busca que se extiendan lazos de solidaridad entre las diputadas y los diputados para lograr fines comunes que ciertamente pudieran ser bastante apartidistas. Recordemos que el tema de derechos humanos de las mujeres es un tema que le corresponde a toda la legislatura y está presente en todos los ámbitos de nuestro Estado. Tenemos aquí como acciones la difusión de los derechos humanos de las mujeres constante. Entre ellas podríamos destacar la iniciación de campañas como adoptar, por ejemplo, la campaña del Día Naranja. Sería un ejemplo. Tenemos también las reformas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y como tercer punto sería el fortalecimiento institucional. Nos encontramos hoy en día que tenemos instituciones, contamos con muchas instituciones que defienden y protegen los derechos humanos de las mujeres, pero muchas veces es necesario fortalecerlas desde dos áreas principales, que son el marco normativo de las instituciones y la segunda parte que sería propiamente el acceso a recursos o necesidades específicas que estén teniendo estas dependencias. Para eso es necesario formar alianzas con los gobiernos estatales y municipales, como con la sociedad civil en general, para poder lograr fortalecer a las instituciones. El punto número cinco finalmente será el trabajo legislativo e interinstitucional, que no es otra cosa que el trabajo diario que ya conocemos todas y todos, que es principalmente la atención del rezago legislativo que podrán ustedes encontrar en su plan de trabajo hasta el final como anexo único, la participación en los sistemas estatales de igualdad y finalmente la participación en el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estos son los dos sistemas estatales donde el poder legislativo tiene directamente injerencia a través de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Es importante participar de la mano con estos sistemas porque son órganos colegiados en donde definitivamente se va atendiendo la dinámica de violencia. Finalmente, pues no me queda más que reforzar lo que la diputada Atenea ha comentado. Este tema de igualdad sustantiva debe entenderse más que como la simple incorporación de textos y prerrogativas normativas como una actuación en conjunto. Actualmente, uno de los más grandes problemas que estamos teniendo en el Estado tal vez es la desarticulación, no sólo de los poderes, sino el contacto con la sociedad civil en general. Hay que poner un plan en marcha para alinear a todos los actores estratégicos y eso es lo que pretendemos hacer con este plan de trabajo que iremos logrando poco a poco. Y por mi parte, es cuanto. Muchas gracias, licenciada Ana. Pues, a grandes rasgos, este es el plan que vamos a tener este año. Como verán, el trabajo de la Comisión va desde el empoderamiento de la mujer para generar igualdad en áreas laborales, económicas, en la sociedad misma y en el día a día de las mujeres. Es decir, en todos los ámbitos de la sociedad, nuestro trabajo será empoderar a la mujer. Pero también atender el tema de la violencia hacia las mujeres como factor principal de desigualdad entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, irán saliendo proyectos específicos que, seguro estoy, adoptaremos como comisión para sacar adelante, como bien decía Ana, fortalecer a las instituciones que hoy existen para que hagan un trabajo mucho más estructural y mucho más sólido. Por ejemplo, esta semana tenemos la visita al Centro de Justicia para la Mujer, un proyecto que me parece que necesita más difusión por lo noble y lo hable de su labor. Y bueno, agotando ese punto en la orden del día, continuamos, diputada secretaria. Si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario al respecto, estamos a la orden. Gracias. Pues primero que nada, felicitar a la diputada Tenea. La verdad que esta es una comisión muy importante. Hay muchísimo por hacer, pero creo que no pudo haber habido mejor presidenta para esta comisión que tú. Creo que tienes esa calidad y esa sensibilidad que se necesita, tanto en un tema tan delicado y tan importante. También felicitarte, Ana, porque tengo el placer de conocerte ya de la legislatura pasada y quién mejor también que tú para participar con nosotros en esto, porque tienes la experiencia, tienes ya el conocimiento de lo que se vino trabajando desde la legislatura pasada, que hay de rezago y que falta por hacer. También hay muchos temas pendientes, como comentabas, también lo de la fiscalía especializada para la mujer, que son temas que si bien ya son una realidad, creo que tenemos que poner mucha atención en que no nada más se cumplan, sino que se lleven a cabo de la manera correcta. Pues reiterarte todo nuestro compromiso, vamos a ser vigilantes, todo nuestro apoyo para este tema y sobre todo para esta legislatura que bien dicen que es la legislatura de las mujeres. Con todo respeto, compañero, pero eso es de verdad un honor poder formar parte de esta comisión y pues muchas gracias en lo que podamos servir, aquí vamos a estar. Adelante, compañero Guillén. Muchas gracias, pues antes que nada felicitarlas por todo este trabajo y este plan de trabajo que nos presentan y reforzar el tema de, lo dije en tribuna, está muy padre hacer muchas cosas y proponerlas, es una legislatura que le llamamos de la paridad y en la Junta de Gobierno y Coordinación Política no existe una mujer y tampoco en ninguna dirección del Congreso. Entonces, no estamos caminando y transitando en ese canal y yo creo que si existe y ya se declaró que es una legislatura de la paridad, las mujeres tienen que tener lugares, en un lugar o en direcciones, pero no existe. Entonces, creo que debemos ahí hacer presión y trabajo, esta comisión, para que se incluyan, porque de nada sirve tener el nombre si no lo estamos haciendo. Es una humilde opinión porque conozco la capacidad y yo valoro mucho que en mi equipo de trabajo existan mujeres talentosas en todas las empresas que, en las empresas que tengo siempre las mujeres son muy comprometidas y yo creo que debemos empujar para que se logre aquí en el Congreso. Era un comentario, felicitarlas de nuevo, cuentan conmigo para todo. Es cuanto. Gracias. Pues, primero felicitar a la diputada Tenea por, ahora sí que por presidir esta comisión, porque no es el echar flores, simple y sencillamente, porque es una persona con mucha calidad humana y sobre todo que me ha tocado convivir con ella, pues, ahora sí que desde que iniciamos esta legislatura y también en el sentido de la, pues, de la que formamos parte de la misma bancada y, bueno, hemos coincidido ahí en otros momentos, pero me queda claro que su experiencia y su expertis, pues, definitivamente es en esto, en el tema de las mujeres. Y también, bueno, el trabajo que hoy están presentando aquí, que mucho tuvo que ver también la Secretaria Técnica, pues, definitivamente nos muestran que es un trabajo, pues, con todos los puntos que se deben de tocar por lo que refiere al tema de atención a las mujeres. Y el hablar al empoderamiento de una mujer, pues, no significa el que sea más fuerte que el hombre. El poder empoderar y poder contribuir, ¿sí?, a la medida de lo posible, el poder contribuir para que una mujer tenga este empoderamiento, pues, significa que todos nosotros, los que formamos parte de esta comisión, pues, vamos a dar de nuestra parte todo lo necesario para que esas mujeres que hoy son víctimas de violencia o que están pasando por alguna situación vulnerable y no necesariamente tienen que ser víctimas. También estas mujeres que necesitan, ¿sí?, tener ese empoderamiento, que significa darles al alcance herramientas que permitan poder salir adelante con sus hijos, con su familia, como personas incluso independientes. Bueno, pues, si está en nuestras manos, por supuesto, que además estamos sumados y comprometidos con todas las mujeres de Quintana Roo para poder apoyar y contribuir. Muchas gracias. Gracias. Y, pues, estoy más que dispuesta para poder, pues, integrarnos en esto. Tal vez valdría la pena que nos pudieran dar una, o se pudiera organizar una agenda de trabajo donde también nosotros vayamos adecuando con las actividades. Digo, que cada quien tenemos, presidimos alguna comisión, pero sí sería importante poder tener una agenda, quizás mensual, donde podamos también estar realizando este tipo de actividades. Yo creo que sería también importante eso. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros. La verdad es que motiva mucho trabajar con gente que comparte el mismo compromiso y dándole respuesta a sus comentarios. Claro que sí, diputado, hemos coincidido en privado y lo hacemos público también. La igualdad sustantiva en el Congreso del Estado tiene que ser una realidad. Estamos trabajando con lo que nos encontramos, pero vamos a incidir seguramente, no seguramente, estoy segura de que vamos a incidir en que las próximas decisiones sean tomadas con perspectiva de género en todos los niveles del legislativo para luego, entonces, permear en la sociedad, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial, que ya también son iniciativas que se están llevando a cabo, pero que falta hacer en análisis si en verdad se está llevando a cabo esa igualdad sustantiva. Y después irnos a la iniciativa privada para entonces generar esa igualdad verdadera entre hombres y mujeres. Diputada Tiara, por supuesto que sí, ella nos pide hacer un recorrido de la situación que guardan los albergues para mujeres en el Estado. Tomamos la palabra y haremos una agenda conjunta para visitar la situación en la que hoy se encuentran estos lugares y poder sumarnos para beneficio de las mujeres que los tienen que ocupar. Diputada Lili, por supuesto que sí, esa agenda compartida va a ser una realidad porque yo estoy convencida que el trabajo en equipo es la única manera para lograr grandes cambios. Y bueno, es lo bonito de esta comisión, es la parte más positiva de este trabajo que motiva, que sensibiliza y que por supuesto compromete con la sociedad. Como yo siempre digo, una mujer empoderada es sinónimo de una sociedad que avanza y estoy segura que aquí habemos mujeres y un gran hombre que va a generar muchos cambios positivos para las mujeres de Quintana Roo. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que el siguiente punto es la clausura. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género siendo las 14 horas con 29 minutos del día 23 de octubre del 2019. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Muchas gracias.